y abajo creo que también van cementados no es que no está yo creo que va a ser de la fosa que viene se paga el camión para venir a limpiarla entonces lo que lleva abajo de cemento el valle filtro pero ese para que van a consumir pero si aquí está el petate abajo no consume nada nada falta todavía preso no es nada digamos ok seis meses pero porque porque que agate bonito no es que la tuya está unida con la con la con la fosa de la cual con la casa de la cual aquí a la cual y sugar ahora sé que nos vemos gracias río guapo río ay aquí falta de verdad también el plafón arriba alta la quien don rigo si voy a estar acompañado yo pegué que don rigo está afrontando a carmen carmen no se ha metido deja a los vecinos ya por eso que aún no te quieren por eso que aún no te quieren y voy a decir que otra gente es la y vos sos ya vi fíjate pero no tanto vaya a mi madre solo ayuna yo sé que no pudiste estar en el evento de ella por tu culpa desgraciado pero te quiero dar un pequeñito regalito y que si te lo traigo gracias gracias muchas gracias te quiero mucho yo también tal vez no he sido la mejor hija del mundo pero yo lo que es lo que tocó al lolo es lo que tocó hasta el papá de la cava y yo lo único que le puedo decir es que yo siempre voy a estar con ella hasta donde dios me preste vida y a ella también y siempre voy a estar aquí para lo que yo no esté aunque no esté más cerca no no pero en que estés lejos pero por llamadas lo mismo yo siempre te llamo a mi padre por llamadas vaya a ver que tu mamá conforma con eso y vos todos los lunes quiero ir al carmen ahora voy a gastar 800 dólares más no salga y que ni por venir a ver a la mamá y no es que alex quiere venir a ver porque le contaron que anda con otra si eso le costó 800 y usted ah bueno tiene razón ella va yo nunca he visto yo la de carmen quiero la verdad no sabe por qué va le remuerde la conciencia porque no la llevó el día que tenía que llevarla eso es algo de conciencia llama eso no la vayan a si pobrecita la cama me hubiera dicho que le hubiera vendido a traer la moto fíjense pero ahí no llegaba ahí me da su número yo porque qué cosa para el otro día la madre no llegaba viva no me aconchita a mi le conciencia que lo abra 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 ya lo abrió el sapo ya lo abrió el sapo ya lo abrió el sapo con la cara de yance y lo abrió jajaja ay calma pero fue un accidente hombre, es por querer ayudar a ver porque uno quiere ayudar en la riega no, ya sabe, ya sabe que si, es un accidente por querer ayudar a uno le pasa eso pero yo no ayudo si, es nota, porque el sapo si es colaborador por lo menos aunque vea si chinga mucho ah bueno, con razón y yo diciendo que a Alex le había venido a dar pisto lo siento Carmen, no fue para tu ex era para comprar el microondas de 800 dólares pobrecita, sabe con cuantos ahorro ya le va a cortar ya lo cortamos ay que lindo como es la única idea pues si, lo único que tocó, ni modo tiene que conformarse está don Lolo está llorando el sapo le va a dar un abrazo si usted quiere esta bicha si la quiere usted se siente orgullosa de ella pues si, es lo que Dios me dio no te remuerde la conciencia no, que si no te remuerde que no la llevaste a la Silvia necesitas madrugar por gusto no, ya platique con Silvito seguramente que pasa que lo abra, que lo abra, que lo abra, que lo abra madre, fíjate que yo hago yo lo que te iba a dar pero después compré el horno no, pero vea todo a le gusta andar con todo a estos son sus gustos a mí a mí, a mí, a mí, a mí, a mí me gustan una persona a mí, a mí, a mí me gustan una persona a mí, a mí, a mí, a mí, a mí es que es humilde yo me lo he enseñado a la clase para que tomes café todas las mañanas vete a correr de mí te amo mamá espérame, luego quito el precio y bien sincera me llega porque le dijo esto es todo lo que te había comprado pero después me remordió una conciencia y compré el microondas así le dijiste te llegó una bendición fuimos los cuatro comprar fue paterna el diablo y yo y después entramos nosotros con la carmen y me dije a la carmen le voy a llevar yo también un juego de un juego de cacerolas como bomba y le dice paterna llevar el microondas que yo mismo le llevo también a mi mamá ah entonces no es de ella es de paterna me está cada uno me suena como cuando fuimos allá a Didi y andaba Choco con todos en la puerta junto nos dieron la cara con los 800 dólares me acuerdo como cuando Choco andaba con todos y fuimos a Didi y se fueron para allá al rincón los dos como disimulando que no nos iba a echar la agua y él le compró la chaqueta también ah la chaqueta que ella creo que fue para el 14 deero no la pone ya es que ese día ahí andaba yo le digo poniendo la que tenía Choco yo ya te la dio es que lo que pasa es que cuando él me la dio yo estaba gordita y ahora que yo rebajé ella me queda ploma pero todavía me puede regalar otra a ver de esta semana al otro cumpleaños yo vaya la misma chaqueta ahí tengo una y hoy una camisa de camarones entonces se sincera este regalo es de parte tuya es de parte de paterna prácticamente es de los y tu regalo yo andaba solo en el supermercado con paterna ahí llegó ella y le estaba escribiendo a paterna ay el diablo no te crees yo le traía yo le traía un juego de calzerolas a mi mamá todo completo con cucharitas y todo y vino el diablo y me dice ay esto es una gran copiona llevando mismo que yo entonces para que no estés llorando le dije yo voy a agarrar otra cosa para mi mamá porque ella nos va a dar un regalo por tu culpa pero ella bien chivo va yo voy a agarrar otra cosa porque ya sé que paterna paga y yo estaba viendo vaya vaya a ver es el acurazado aquí el nombre está Emerson Balmore el de 140 le pedí a yo el de 73 me compró es el amor que sentí por mi y ella todo después me cobras caro me va a salir caro me va a salir caro ya le pagaste por adelantado después me va a salir caro me servicio para que me cueste eso va entonces Jessly sé que todavía no es el día de la madre tu mejor regalo va a ser pasar la cosa ya pasó ya el día de la madre ya pasó pero todos los días el día de la madre más vale tarde que nunca es mejor tarde que nunca para comenzar no no para comenzar y calentando ok uy paterna listaba que tal huele bien el carro paterna borraria ahorita 1.50 vale la prueba a ver no gratis la dame yo antes la niña gris tal vez le daba así algo pero era como que más sencillo sencillito como un peluchito florcita una tazita ah por eso el que le había comprado eso ya siguen bien es que esa la reyé porque no traía chocolate y las que yo compraba por doscientas yo iba ahorrando todas las hermanas lo que va al instituto y siempre o una soda le damos yo el último día le pedí a mi padrazo para comprar una taza a mi mamá ¿le pedías? sí a la taza le gusta la taza chuga no estás ahí en las avispas ahí está en las hojas yo fiado pedía los regalos ah de las negritas son en esas hojas ¿tú son? fiado los pedí y mi mami le tocaba que paga las tazas de la tienda bien chivo bien baratía la taza vaya entonces de Carmen ¿qué más falta?